Francia celebra la clasificación de su selección a la final del Mundial de Fútbol, título que disputará a Argentina este domingo. El presidente francés Emmanuel Macron recibió críticas por su presencia en Qatar para la semifinal. Conectaremos con nuestra enviada especial a Doha. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea se reúnen con el escándalo del Qatargate y la situación económica derivada de la alta inflación y de la crisis energética generada por la guerra en Ucrania como trasfondo. Conectaremos con la capital europea. El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante y en France 24 hemos preparado una serie de reportajes especiales para conmemorarlo. Hoy hablamos de las rutas clandestinas en el mar Mediterráneo. Este 2022, 2.400 personas han muerto intentando llegar a Europa por este camino. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información deportiva. Porque hay alegría en Francia que venció 2-0 a Marruecos en la semifinal de Qatar 2022 y ahora se prepara para enfrentar a Argentina en la gran final del domingo. Mientras la afición francesa celebró la victoria hasta altas horas de la noche, el mundo árabe se llenó de orgullo por la proeza de los marroquíes en esta Copa Mundo. La esperanza de una tercera estrella hizo explotar en euforia las calles de Francia. Con una victoria de 2-0 contra la sorpresa del torneo marruecos, Le Bleu apuntan a lo que sería un hito, convertirse en la primera selección en más de 60 años en levantar dos Copas del Mundo consecutivas. Es enorme y dos veces seguidas. Eso no pasa. Didier de Champs se convertirá en leyenda, incluso más de la que ya es. Sería algo muy loco, muy loco. Un partido cargado no solo por la rivalidad, sino también por el pasado colonial. Las nuevas generaciones, fruto de la inmigración, no se quedan ahora sin motivos para seguir la fiesta. Todos somos franceses después de todo. Marruecos jugó genial. Hicieron historia para el fútbol africano en la Copa del Mundo. Estamos felices a pesar de la derrota. Y ahora continuaremos celebrando porque tenemos ambas nacionalidades. Marruecos se convirtió en el primer equipo árabe en llegar a cuartos de final y el primer equipo africano en disputar una semi de un mundial. Una derrota agridulce, pero que dejó al mundo árabe con la frente en alto. Los marroquíes jugaron un gran partido y es suficiente que hayan estado entre los cuatro mejores. Ningún país árabe o africano había llegado antes a este nivel. No sé qué decir, pero ellos son héroes. Argentina, también dos veces campeona del mundo, sueña a la par de Francia con una tercera estrella en la camiseta y con llevar el título del mundo a América del Sur. Será un duelo de astros que el domingo se convertirá en el centro del universo fútbol. Continuamos con información del mundial, pero vamos ahora a Qatar con nuestra enviada especial, Natalia Ruiz. Natalia, buenos días. ¿Cuál es el ambiente tras la victoria de Francia? Muy buenos días, pues todavía celebración y de hecho ya hemos visto aquí por estas calles en la zona donde nos encontramos aquí en Doha, en hoteles ya están poniendo banderas grandísimas tanto de Francia como de Argentina. Muchísima celebración, celebración también que tuvo el presidente Emmanuel Macron presente en ese partido en la noche de ayer en el estadio. Albaix celebró con los jugadores de Francia, quienes abrazó, también pudo hablar con jugadores de Marruecos. El presidente Macron, a quien lo han criticado mucho por estar aquí, pero él dijo ya en Rusia yo había hecho exactamente lo mismo, había venido a apoyar al equipo. La idea es de compartir y de disfrutar este momento. Dijo que esta Copa del Mundo no tenía mayores problemas de organización. Qatar había ahí anotado pues muy buenos puntos, tampoco problemas de seguridad y que todos esos temas, otros que quedan por resolver, haciendo pues una clara alusión a los temas en cuanto a derecho laboral, en cuanto a derechos humanos, pues esas son cosas que pueden irse hablando poco a poco y que finalmente el fútbol puede ser ese tema, eso que permita federar a los países cuando no logran finalmente hablarse políticamente. En todo caso, él de esta manera pues ha tratado de despejar todas las críticas que se le han hecho de viajar en este momento aquí, sobre todo por parte de la izquierda francesa. Natalia, muchísimas gracias por toda la información. Nosotros cambiamos de tema, vamos a Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves con dos grandes frentes abiertos. Por un lado, la situación económica derivada de la inflación y de la crisis energética y por otro lado, la gestión del llamado Qatargate, el caso, recordemos, de corrupción que vincula altos funcionarios europeos con el cobro de sobornos por parte de Qatar. Conectamos ahora con nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera. Esther, buenos días. ¿Cuál es el ambiente en Bruselas casi una semana después de que estallara este escándalo, el Qatargate, y tras la destitución de la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili? ¿Qué otras medidas esperan? Buenos días. Las instituciones europeas siguen en shock tras este supuesto caso de corrupción. Hoy, precisamente, los diputados desde Estrasburgo han votado una resolución con 541 votos a favor en que han pedido más medidas y más transparencia para evitar casos parecidos y han pedido que se paralice toda legislación que tenga que ver con Qatar. Al respecto, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Mechola, que está aquí hoy en Bruselas, ha anunciado un gran paquete de medidas para reformar desde dentro de la institución, como, por ejemplo, proteger a los informadores en caso de que desvelen casos de corrupción y también se prohibirán los grupos no oficiales de amistad entre eurodiputados y países para evitar, por ejemplo, sobornos. Además, también se prohibirá y se vigilará aún más grupos de presión que intenten influir en la legislación europea. Todo esto se produce con más informaciones que se están produciendo. Ayer, Francesco Giorgi, la pareja de la ex vicepresidenta Eva Kiley, prestó declaración, aceptó que participó en esta supuesta trama de sobornos y, además, ha apuntado a más eurodiputados al respecto. De todas maneras, Eva Kiley no pudo declarar debido a una huelga de funcionarios en la prisión en la que se encuentra, por lo tanto, tendrá que declarar la semana que viene. Esther, y otro de los grandes temas de esta cumbre es cómo enfrentar la situación económica y, particularmente, cómo competir con la ley de reducción de la inflación impulsada por Estados Unidos. ¿Hay consenso entre los 27 para llevar a cabo una respuesta conjunta? Bueno, lo cierto es que es una cuestión que preocupa mucho a los líderes europeos. De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que, por ejemplo, la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear un fondo soberano, un fondo para hacer frente a esta ley de reducción de la inflación, va en el buen camino, aunque otros países, como por ejemplo Países Bajos, dicen que aún tienen que analizarla y que quizás se podría utilizar con recursos ya existentes. Entonces, en todo caso, sí que la gran mayoría de países cree que hay que tener una respuesta firme y concreta ante una ley que consideran que puede damnificar a la Unión Europea. Esther, muchísimas gracias por su reporte. Y el 18 de diciembre es el Día del Migrante. Y en France 24 lo conmemoramos toda la semana con una serie de reportajes especiales. En el siguiente informe revisamos lo que ocurre en el mar Mediterráneo, donde solo en el año 2022 murieron más de 2.400 personas provenientes en su mayoría de África y de Oriente Medio. El mar es la principal ruta migratoria hacia Europa y también la más peligrosa. Botes como estos navegan por el mar Mediterráneo. A bordo, migrantes que buscan mejores oportunidades en Europa. Y el escenario, la ruta más letal para el tránsito. Desde 2014, más de 25.000 migrantes desaparecieron en la travesía. Y en 2022, esa cifra casi alcanza los 2.000. El del Mediterráneo central es el trayecto por el que más se embarcan desde las costas africanas. En 2022, el número de cruces fronterizos irregulares detectados por Frontex, la Guardia de Fronteras Europea, aumentó en un 49%. Es decir, fueron casi 94.000 personas en tránsito por el Mediterráneo central. La mayoría de migrantes que atravesaron por esa ruta en 2022 salieron de Egipto, Túnez y Siria. Al rescate, nuevamente estuvieron las organizaciones no gubernamentales, que enfrentaron los mismos desafíos, hacinamientos en cubierta y la negativa de los países europeos para garantizar un puerto seguro. Actualmente estamos en una posición de enfrentamiento en aguas internacionales de Sicilia, con 234 mujeres, hombres y niños a bordo. Entre ellos, el sobreviviente más joven tiene tres años y tenemos más de 40 menores no acompañados que viajan solos. Y la respuesta humanitaria sigue como un pendiente. El tema migratorio durante el último año enfrentó a gobiernos como el de Francia e Italia y volvió a dejar clara en la radical posición de este último país frente al tema. Y desde 2015 sigue en el aire una respuesta europea conjunta. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.